Esta noche, una fiesta, como música de cuello. Pasos, piernas, cañón, al cisante y robótome. Todo está haciendo un nuevo movimiento de pared. Para ti, mi amor, nos flores para su tierra sonrisa. Es para este momento que me desdamos para divertirnos. Y la fiesta está en piano, apagando el mundo entre nosotros. Y ponemos, señor, la pisa para bailar el lector. Los discos, el sol, el sol, el ritmo, el femorito. Y la fiesta está en piano, la chalas y susas. Controla la chala, la música suena arriba. Y la fiesta está en piano, y la fiesta está en piano. Y la fiesta está en piano. Y deja que las muriertas de pared nos llevan a un viento en la luz. Esta noche. Esta noche hay una fiesta con la música de la cueva. Para hacer su día en las caderas y soltera el rebote. Toda está siendo un nuevo momento de la reina. Para ti, mi amor, no solo es para hacerte un reino. Es por este momento que a meto estamos muy divertidos. Y las fiestas tan bien rápido cuando entramos. Los escos toca nuestro ritmo, la verdad. La reina de la noche está llena de las charlas y solistas. Con toda la charla, la música, suena el rebote. Con un giradito, suena el rebote. La chica está llena del barco, la música. La reina de la noche está llena del barco. La chica está llena de las charlas. ¡Gracias! ¡Gracias!